Tiran pastelazo a la Mona Lisa El famoso cuadro de la Gioconda, una de las principales atracciones del parisino Museo de Louvre, fue atacado este domingo por un hombre que le arrejó un pastel. El óleo del genio renacentista Leonardo da Vinci no sufrió daño alguno, pues se encuentra protegido detrás de un cristal. De acuerdo con algunos visitantes del recinto, quienes han compartido en redes sociales imágenes de las autoridades del museo limpiando los restos del pastel, este habría sido arrojado por un hombre que iba en silla de ruedas, disfrazado con una peluca. Personal de seguridad de Louvre, actuó al instante, deteniendo y expulsando del museo al atacante, cuya identidad no ha sido difundida hasta el momento. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.